Oigo tus señales Te veo por las calles Alimentas mis pensamientos Conozco tus desplantes Despiertas mis sentidos Alejas mis males Juegas conmigo Me exilias al olvido Me exilias al olvido Atrapas mis pensamientos Conozco tus secretos Iluminas mis noches Provocas mi deseo Espero tus señales Odio tus desmanes Apagas mi fuego Entiendes mi veneno No, 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 no Oooo, 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 oooo